... Yo sí que quisiera empezar primero por agradecer, porque lo que os voy a presentar hoy es una especie de pilotaje que estamos haciendo, yo lo pondré en su contexto, y cuando lo planteamos, sí que tuvimos una buena recepción por parte, en este caso, de la Diputación, de mano de Pilar García Salazar, y también por parte de los grupos de las juntas que aprobaron una ayuda en el sentido de que se pudiera hacer este pilotaje. Dicho esto, y evadiendo un poquito del contexto, recuerdo hace como unos diez años organizamos unas jornadas sobre el desarrollo del Pirineo en Lleida. En esas jornadas trajimos a alguna gente de Europa y alguna gente también de la Generalitat, y vino el director de Equilibrio Territorial, no recuerdo en concreto el cargo, que nos habló del problema que tenían, y ya entonces estaban hablando ellos de cambio climático, el problema que tenían con los valles catalanes con respecto a la iniciativa económica. Nos plantean, a nosotros la industria de la nieve no nos sirve, y nos chocó que lo dijera de esa manera, porque decía al final, la industria de la nieve no nos sirve, porque lo que genera es mucha actividad en pocos meses, nos viene una plantilla muy especializada en actividades de nieve durante esos tres meses, que luego se marcha, y a nosotros nos quedan todos los vallesos o todas las iniciativas económicas que pueda haber esperando a que vuelva a nevar. Entonces, ya entonces estaban hablando de que tenía que emigrar, evidentemente, y de una forma efectiva, hacia otro modelo económico, en el sentido de que le sirviera para, digamos, arraigar la población en lo que es el Pirineo catalán. Y ya, como decía, estaban hablando de, por una parte, cambio climático y, por otra parte, modelo económico. Luego, se ha visto que eso en más regiones, tanto en el Estado francés como en otras regiones europeas, está ahí la Asociación Euromontana y demás, que vienen trabajando todo lo que tenga que ver con el ámbito, digamos, rural, no específicamente, en este caso, urbano, y su desarrollo. La propia Unión Europea, ya en el libro verde de la agricultura, estaba planteando en el entorno del 1985 que el modelo de desarrollo rural en relación a la política agraria común no estaba obteniendo los resultados que se esperaba, porque se esperaba que, a través de una agricultura especializada y muy, digamos, de alto resultado, sirviera para arraigar y generar desarrollo en esas áreas. Generaba actividad económica, pero se perdía en diversidad económica, se perdía en diversidad social, se perdía, digamos, en estructura, digamos, reproductiva de dichas áreas. Entonces, por tanto, estamos en un contexto y estamos hablando de una cuestión que hoy la vamos a traer a los valles o, en este caso, a las cuadrillas de Araba, pero que la podemos estar hablando sobre muchas regiones europeas. Por tanto, es un tema muy vigente y, en concreto, en el caso de Escalería, pues lo mismo que podemos estar hablando hoy sobre esto lo podríamos poner en relación, por ejemplo, a Anafarroa, donde en este momento están haciendo una revisión o un nuevo plan territorial que, precisamente, debería de servir para equilibrar ese territorio. ¿Y qué decir de Iparralde, en este caso, donde, como se ha visto, con todo el tema de la comunidad de Iparralde, uno de los principales debates ha sido cómo equilibrar el territorio? Y eso les ha llevado a un desarrollo intelectual importante, sobre todo a nivel de estrategias, como recordaréis, el plan PIBAS 2020 y demás. Bien, dicho esto y a modo de introducción, nosotros lo que planteábamos, la idea que nos inquieta, como Gainteguia, en este caso una ONG, sin ánimo de lucro, es de qué manera, por una parte, no nos sirven los indicadores macro si no disponemos de una imagen micro. Y una imagen micro, en el caso nuestro, y ahí, digamos, conectado totalmente con Eusco y Cascuncha, nos lleva a hablar de los territorios, en este caso de Euscalería. Cada territorio puede ser en relación a un clima, a un valle o a otro fenómeno, que al final cree una comunidad, un microcosmos de vida, digamos, de manera natural. Entonces, el problema que teníamos es, por una parte, había que hablar de ese problema, tenemos una serie, un desequilibrio territorial entre la concentración de población y actividad en el litoral, por una parte, pero, al mismo tiempo, también tenemos un serio desequilibrio con, digamos, degradación de aspectos, aspectos importantes del metabolismo de cada comarca, de cada municipio, que dificultan su regeneración, como lo vamos a ver. Entonces, desde esa inquietud, y ya llevando bastantes años recabando esos datos, buscando las fuentes de información que pudiera haber para disponer de información micro, nos planteamos la necesidad, por una parte, de tener, de disponer de un sistema de indicadores que nos permitiera analizar cuál es el nivel de sostenibilidad de una comunidad. que entendamos por comunidad en su conjunto, población, actividad, servicios, urbanismo, medio natural y demás. Es decir, si estamos en el siglo XXI, después de haber pasado lo que ha pasado en torno al 2008, 9, 10, 11, 12, todo lo que ha traído eso, con una oleada de envejecimiento que ya se esperaba, evidentemente, pero que al final también ha llegado con una transformación tecnológica donde seguramente muchas actividades que en su vida eran muy rentables en este momento son obsoletas y además que les requiere una capacidad de regeneración, de actualización muy alta, cosa que seguramente no es fácil en una industria que esté, digamos, lejana de los puntos neurológicos del conocimiento y demás. Entonces, en ese contexto, por tanto, no es el mismo contexto del que podíamos hablar en el 2001, es algo más, tiene algunos componentes más, nos planteamos el objetivo de, bueno, seremos capaces de, por una parte, crear un marco conceptual sobre qué necesita una comunidad para que se regenere y, por otra parte, después, eso nos daría pie, nos puede dar pie a diseñar, a plantear estrategias, iniciativas, siempre, seguramente, a largo plazo, porque los problemas que estamos viendo hoy no son generados hace dos años ni hace diez años, como luego hablaremos, son generados, pues casi hace 50, 60 años con ciertos planes de industrialización y desarrollo territorial. Entonces, por tanto, nos plantamos ese reto. Bueno, al final, lo que hemos hecho para el caso de Arava, digamos, hemos, por una parte, hemos intentado que el sistema de indicadores tuviera, por una parte, una parte, o sea, sus datos fueran contrastables, no son datos que hayamos inventado, que los hayamos recogido nosotros mismos ni nada, son datos de origen, en este caso, estadístico oficial de distintos organismos, básicamente, USTAD, también INE y algunas fuentes más y, por tanto, son reproducibles y recalculables y eso nos da la facilidad de hacerlo, digamos, de manera económica y rápida en los próximos años y se les puede hacer seguimiento y, además, es una propuesta, es un pilotaje, es decir, esto está abierto al debate, o sea, hemos hecho un intento de a ver si conseguiéramos crear una imagen coherente que sirviera, pero seguramente esto requerirá de la participación del debate y del desarrollo de más agentes, especialmente aquellos más puestos a este tipo de cuestiones. Si me ocurre, por ejemplo, no sé si hay ningún miembro de orquestra, pues bueno, por parte de orquestra todo el tema de la competitividad empresarial en un medio, empresarial o económica, en un medio que no es, por ejemplo, pues pongamos Miñano o no es Miramón o no es Tramudio. Entonces, dicho esto, y por tanto, partiendo del carácter experimental de lo que hemos intentado y desde, entendiendo la sostenibilidad también, la local, digamos, desde una perspectiva, digamos, de la permacultura, como se suele decir, es decir, que todo está en relación y por tanto, las actividades o el desarrollo local requiere tener una visión sistémica de cómo genero un efecto para después poder generar otro positivo y todo eso, al final, generando un sistema, digamos, medianamente coherente y que se retroalimente sobre eso, pues bueno, pues hemos intentado crear este sistema de indicadores. Al final, lo que hemos hecho ha sido, hemos creado cuatro bloques, en esos cuatro bloques, cuatro ámbitos temáticos que vienen a ser estructura territorial y movilidad, estructura económica y actividad, cohesión social y metabolismo demográfico, hemos creado trece ámbitos y sobre esos trece hemos calculado treinta y tres indicadores, treinta y tres indicadores que hemos intentado que sean lo más significativos posibles, alejándonos un poco de lo más conocido, lo más habitual, ¿no? Tampoco es cuestión de que ponga a relatar uno por uno todos los indicadores, pero bueno, pues igual que hemos estudiado estructuras de transporte y red de transporte público o movilidad de la población, también hemos estudiado, pues no sé, infraestructuras para actividades económicas, los espacios naturales protegidos, el parque de viviendas, la transformación de la atracción, de los elementos de tracción económica sobre el territorio, el nivel de formación de la población, nivel de actividad, contrataciones, desempleo, empleo, bien, y el metabolismo demográfico que también es un tema que seguramente en el caso de Aravá tiene mucho peso, es decir, hemos intentado analizar la demografía desde una perspectiva de metabolismo, más allá de hablar de envejecimiento que también hemos hecho o de regeneración, hemos intentado estudiar la demografía de manera que nos permita conocer si las características de cada comarca permiten en sí regenerarse o no y en qué medida no lo son y por tanto, pues bueno, abrir también esa incógnita para que encuentre sus respuestas. Por tanto, como decía, 33 indicadores y yo la sensación, bueno, lo tenéis en PDF, nosotros por limitaciones presupuestarias también es verdad que hemos puesto más esfuerzo en hacer un buen estudio y lo tenemos solo en Ouskera, tengo conocimiento también de que se está haciendo la traducción y bueno, pues lo tendréis disponible. Hemos encontrado un par de ratas, entonces esto para mañana ya estará solucionado, podéis disponer de él y es una especie de, digamos, de enciclopedia, de índices por esto, por municipios y cuadrillas bastante extensos, es decir, que se hace, digamos, en sentido, se hace muy enriquecedor pero cuesta retener todos los datos. Por tanto, el estudio lo que sí tiene a un principio es un resumen ejecutivo básicamente de los principales vectores o principales temas que entendemos que son importantes atender para conocer lo que viene pasando. Pero bueno, yendo a los resultados hablaré de cinco ejes que entiendo que pueden ser significativos aunque hay cinco temas que hay, aparte de ellos, hay otros muchos más, como veréis en el informe y uno de ellos es, por ejemplo, la presencia de la población entre 15 y 29 años y ahí, pues si vemos que la Unión Europea la media demográfica en ese sentido está en torno al 17,4% de la población. Por ejemplo, en el caso de Treviño y sabemos que, digamos, nos han manifestado que esto del empadernamiento en Treviño tiene sus más y sus menos, estamos hablando de un 7,4% en el mejor de los casos, es decir, 10 puntos menos que la media de la Unión Europea. En el caso de Campezu pues casi viene a ser la mitad, un 9,4% y en el ranking del siguiente es Añana con un 11,3%. Entonces, sí que tenemos un déficit de población juvenil en el conjunto de la población que nos indica un factor, digamos, desequilibrante. Sí que es cierto que con el crecimiento demográfico que tuvimos en los 60-70 es muy difícil mantener ese nivel. Bien, pero si lo comparamos después con el nivel de reemplazo de la mano de obra como indicador se llama así a nosotros lo que nos sirve es para conocer el nivel de reemplazo entre una generación y otra pues vemos que hay un serio déficit entre las más jóvenes por ejemplo en este caso entre la población entre 20 y 29 años y la que está entre 55 y 64 años y por ejemplo pues bueno si el nivel de reemplazo a ese nivel a nivel de la Unión Europea está casi al 100% en torno al 94% pues en el caso de Campezu que voy a lo más extremo y está en el 43% entre Viño en el 44% esto esto lo que sí engorbeía aldea al 50% esto sí que me lleva a manifestar que aparte de tener una proporción bastante baja de población juvenil que viene a ser normal porque pasamos la crisis de los 80 y el impacto demográfico fue importante a nivel de pérdida de índices de natalidad ahora estamos enfrentando digamos una fase similar con una base demográfica mucho menor y por tanto a ese grupo de edad tampoco le corresponde subsanar digamos todas las calices que pueda haber en la demografía bien dicho esto por tanto tenemos ahí un elemento a tener en cuenta otro elemento muy a tener en cuenta por ejemplo es el tema de la renta personal bien por ejemplo nosotros nos resultaba bastante indicativo que viéramos por ejemplo que la diferencia de la renta disponible entre Bayona y París pues tuviera una diferencia de entre 6.000 y 7.000 euros digamos de media entre Bayona y París bien entendiendo que Bayona digamos dentro de lo que cabe digamos tiene un nivel de renta bastante alto bien no pues que en Araba si vamos del área de las extrimaciones del Gorbea a La Rioja la diferencia es casi similar está en torno a 5.000 6.000 euros bien podemos hablar de si hay dinero negro o no hay dinero si circula si circula ese tipo de actividad y demás lo podemos hablar pero sí que es cierto que hay diferencias a nivel de renta disponible entre cuadrillas que también nos indican digamos pues bueno pues diferencias que luego conviene tenerlas en cuenta más aún si atendemos a lo que ha pasado desde el impacto de la crisis entre el 2009 y el 2014 que también lo hemos calculado donde vemos por ejemplo que Añana digamos es una de las cuadrillas que más ha perdido en renta disponible y ha perdido un 6,2% es digamos es un dato importante porque en este caso a nivel de Araba la la pérdida ha sido la mitad es decir ha sido de un 3,2% por tanto tenemos una diferencia de rentas no excesiva digamos entre las comarcas más periféricas pero sí importante entre algunas y básicamente en este caso entre Borba y Aldea como veremos luego muy en relación a su nivel formativo su población activa y demás y el resto de comarcas pero es que desde que ha castigado la crisis vemos que el impacto ha sido seguramente en las comarcas donde la estructura laboral y de empleo es más precaria y por tanto como decía Añana y La Llanada claro y estamos hablando ahí de pérdida de industria manufacturera un dato importante porque la industria manufacturera ha sido un factor de tracción de tecnología empleo de calidad y demás en el caso de Álava además bien situado en un eje que podríamos decir de París-Algeciras bien situado la pérdida de población juvenil la pérdida de población femenina importante luego volvemos a hablar de ello y también digamos en este caso la migración de población mayor hacia áreas en este caso Vitoria con un mayor nivel de confort cercanía servicios sanitarios y demás pues digamos perdimos por la parte joven perdemos por la parte digamos de femenina y también perdemos por la parte de población más vulnerable en este caso entonces bueno pues eso es un elemento a tener en cuenta otro a tener en cuenta es el envejecimiento de la población activa es decir tenemos unos niveles de envejecimiento dentro de la población activa importantes con unos déficit de reemplazo de mano de obra en algunos casos críticos no en todos y por tanto pues bueno se puede dar la situación de que con el envejecimiento no haya suficiente mano de obra en algunas cuadrillas lo que también requerirá pues digamos que alguien se desplace no sé si es para hacer un proyecto de vida o es desplazarse todos los días pero esa situación se va a ver y por último un tejido productivo de de baja iniciativa como hablaba antes de esto de innovación baja iniciativa con tendencia a la obsolescencia y la desaparición y eso es un elemento importante porque la industria que conocemos nosotros es la industria que surgió básicamente en los años 80 con el plan de reconversión industrial del gobierno vasco y demás de la mano de Boñazúa ese plan industrial digamos que fue territorialmente bastante bastante equilibrador es decir distribuyó la actividad industrial en el territorio generando empleo industrial en la mayoría de cuadrillas importante pero es que lo que nos viene ahora luego entiendo que Ivonne nos podrá hablar bastante más de eso lo que nos viene ahora es digamos un desarrollo mucho más especializado y las comarcas con altos niveles de envejecimiento y poco nivel de iniciativa en ese sentido pueden verse muy muy condicionadas para dar ese paso entonces lo apunto en ese sentido bueno podía extenderme más no sé cómo voy de tiempo pero termino con con un par de elementos por una parte un par de elementos por una parte el tejido o sea la red viaria la red de transporte en este caso tiene dos fases una es digamos de época franquista es decir los principales ejes vienen de los años 50-60 en torno a esos ejes se desarrolla una industria y hay otra posterior entre Vitoria y Gasteix más nueva ya de esta última época pero lo que sí vemos es que la presencia de esas de esas vías de transporte no viene en consonancia con el PIB ni el general ni el per cápita de las cuadrillas es decir hay no hay una consonancia entre la cercanía a las principales vías de transporte por carretera en este caso y la presencia de un PIB en el territorio entonces eso también nos puede llevar a pensar que estamos viviendo igual que en el ámbito demográfico estamos viviendo unas tensiones con respecto a una red de transporte que se desarrolló en su día con los objetivos que tuviera que en este momento tal vez no nos está sirviendo para equilibrar el territorio y por último y por último en el ámbito femenino como decía antes pues hay un nivel de digamos de migración superior al de los al de los hombres pero es que además tenemos un nivel de de inactividad más alto que el de los hombres y una diferencia de rentas entre hombres y mujeres mayor y precisamente pues bueno pues ahí donde la la mayor diferencia de rentas que coincide con el caso de Ipuzcuano perfectamente está en en Ayala está en Ayala en Ayara precisamente ahí donde hay más industria se entiende que en esta industria es una industria muy masculinizada y que por tanto pues la carencia de cierta diversidad económica dificulta digamos un empleo en este caso más dirigido a mujeres y por tanto en las cuadrillas también tenemos ese problema de que no hay una diversidad económica suficiente como para emplear y poner y mantener la población en sus características y las propias cuadrillas me gustaría saber digo como breve comentario muy rápido ese estudio donde va a estar disponible bueno el estudio bueno lo vamos a poner en nuestra página web ya también está en manos de en este caso la diputación pero bueno en nuestra propia página web se va a poder descargar y luego ya no sé porque es algo que no hemos hablado Eusco y Cascuncha también lo va a poner entonces lo pondremos en mano de esto y yo entiendo que digamos dentro del proyecto este de municipios pequeños pues bueno pues junto con el resto de materiales también está vale no simplemente cuando sea oficial yo creo que deberíamos asumir el compromiso desde Eusco y Cascuncha de hacer llegar un correo electrónico a todos los asistentes cuando sea cuando esté presentable y editable o sea que entiendo que tenemos control de los asistentes y eso bueno vamos a ver y